Poner bondes, una voz grita, unamos nuestra voz a la voz de la Iglesia, que a través de la licencia de la zona, en este inmenso desierto, grita a Dios, para alabar, bendecirlo, glorificarlo, hablarnos, darle gracias y suplicar por nuestras necesidades y las de tantos hermanos nuestros. Shalom, Beto, paz y Dios. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Libra mis ojos de la muerte. Dales la luz que es su destino. Yo como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esta pieza de mis manos una herramienta constructiva. Cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Haz que mi pie vaya ligero. Da de tu pan y de tu vaso, al que te sigue paso a paso, por lo más duro del sendero. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede. Que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo. Tantos me dicen que estás muerto. Y entre la sombra y el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Amén. El Señor se complace en los gustos. Al Señor me acojo. ¿Por qué me decís? Escapa como un pájaro al monte. Porque los malvados tensan el arco. Ajustan las aetas a la cuerda. Para disparar en la sombra contra los buenos. Cuando fallan los cimientos. ¿Qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él lo detesta. Hará llover sobre los malvados ascuas y azufres. Les tocará en suerte un viento huracanado. Porque el Señor es justo y ama la justicia, los buenos verán su rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor se complace en los gustos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró, aún en daño propio. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar Cristo, cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Llegad a la plenitud en el conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así caminaréis según el Señor se merece, y le agradaréis enteramente, dando fruto en toda clase de obras buenas, y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en toda fortaleza, según el poder de su gloria, podréis resistir y perseverar en todo con alegría. Sáname, porque he pecado contra ti. Sáname, porque he pecado contra ti. Yo dije, Señor, ten misericordia, porque he pecado contra ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sáname, porque he pecado contra ti. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavado. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. Demos gracias a Dios, nuestro Padre, que recordando siempre su santa alianza, no cesa de bendecirnos, y digámosle con ánimo confiado, favorece a tu pueblo Señor. Salva a tu pueblo Señor, y bendice a tu heredad. Favorece a tu pueblo Señor. Congregue en la unidad a todos los cristianos, para que el mundo crea en Cristo tu enviado. Favorece a tu pueblo Señor. Derrama tu gracia sobre nuestros familiares y amigos, que encuentren en ti Señor, su verdadera felicidad. Favorece a tu pueblo Señor. Muestra tu amor a los agonizantes, que puedan contemplar tu salvación. Favorece a tu pueblo Señor. Ten piedad de los que han muerto y acógelos en el descanso de Cristo. Favorece a tu pueblo Señor. Terminemos nuestra oración con las palabras que nos enseñó Cristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nuestro humilde servicio Señor, proclame tu grandeza. Y ya que por nuestra salvación, te dignaste mirar la humillación de la Virgen María, te rogamos nos enaltezcas, llevándonos a la plenitud de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.